El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en voz. Sobre los túneles hallados en el liquidado hospital departamental de Cartago, en los cuales se escondían camillas, sillas de ruedas, medicamentos y gran cantidad de elementos médicos que nunca llegaron a quienes los necesitaban, funciona desde hace solo seis meses el nuevo hospital San Juan de Dios, abierto por el actual gobierno departamental para construir otra historia. Cuando nosotros revisamos el hospital encontramos cualquier cantidad de elementos sin usar nuevos, salas de neonatos y de atención de cuidados intensivos sin abrir, y pues ahora nuevamente encontramos la clara demostración que este hospital fue cerrado por manos criminales. El gerente del nuevo hospital afirma que el hallazgo no tiene precedentes. Es la primera vez que he ido de este tamaño, ha habido hechos aislados, pero pienso que esto ya rompe con toda la normalidad. Otro episodio que se investiga es el incendio en una de sus bodegas hace solo cinco meses. El nuevo San Juan de Dios de Cartago ha atendido 7 mil consultas, practicado 300 cirugías, administrando responsablemente los recursos de la salud. Hemos venido a aportar, hemos tenido el apoyo de la gobernación, quien es la responsable a través de la Secretaría de Salud Pública del departamental. Mientras la gobernadora Dilian Francisca Toro solicita que se conozcan los responsables de estos hechos, el nuevo San Juan de Dios funciona sobre los túneles que ocultan una verdad por descubrir por parte de la Fiscalía y la Procuraduría. Los encargos para los empleados de carrera administrativa del departamento son un hecho. Una vez se cumplió el proceso del rediseño del departamento, el gobierno del Valle dio inicio al proceso de convocatoria en cargaturas para brindarle una oportunidad de mejorar sus condiciones laborales a sus empleados. La señora gobernadora del Valle del Cauca nuevamente le cumple a los vallecaucanos, pero especialmente a los servidores de la gobernación. Se inician las convocatorias para proveer algunas vacantes a través del sistema de encargos y bueno, ya salió la convocatoria, hay mucho ánimo por parte de los funcionarios y estamos a la expectativa de el lleno de estos requisitos. Las convocatorias se iniciaron con la Secretaría de Educación Departamental dirigidas al personal de carrera para hacer las respectivas encarcaturas en cargos vacantes de profesional y profesional especializado. La Subsecretaría de Recursos Humanos y la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Financiero de la Secretaría de Educación en cumplimiento a la visita técnica que hemos tenido del ministerio, promueven esa formación que han tenido los empleados de la Secretaría de Educación y postulan estos concursos con el objetivo de continuar con un departamento moderno, con un departamento eficiente. La Secretaría General Norma Hurtado explicó que se inició con la Secretaría de Educación por considerarse un área muy sensible y de gran compromiso administrativo por parte de la gobernadora. Me siento más recompensado el vernos a ustedes acá escuchando... Después de estas imágenes en La Habana sobre el encuentro entre las FARC y familiares de los diputados secuestrados y muertos en cautiverio, Sigifredo López, único sobreviviente de ese episodio, impulsa el perdón y la reconciliación. Yo creo que lo que Colombia requiere ahora al portal del posconflicto es la revolución del perdón. Lo dice el padre privado de abrazar a sus hijos durante más de seis años de secuestro y a quien luego acusaron como presunto coagutor del plagio y muerte de sus compañeros. Si ellos hubieran dicho la verdad, a mí jamás me hubieran puesto preso ni me hubieran reutilizado. Su esposa Patricia Nieto, presente en el encuentro con las FARC, fue portadora de un mensaje de perdón. Catatumbo mandó un mensaje donde es privado para la familia, donde le pedía perdón a mi familia por todo lo que me ha sucedido y que no merecía esta reutilización y que ellos tenían gran parte de culpa. Ahora dedicado a hacer pedagogía por la paz, aunque asegura que resultaría más fácil empuñar un arma que perdonar, ya aprendió a hacer el duelo sobre lo vivido. Y somos capaces de decirle a la sociedad colombiana, perdone usted también, nosotros ya perdonamos. Es la única forma de romper este ciclo de violencia. Estaremos empezando a construir una cultura del perdón que nos conduzca a la verdadera reconciliación. En medio de sufrimientos e injusticias, Sigifredo comparte que el perdón es algo divino que tiene que ocurrir. El perdón es una posibilidad divina. El perdón es lo que nos permite ser más humanos, ir más allá. El perdón nos da grandeza espiritual. Comparte también que si las desigualdades han causado daño y han sido fuente de violencia, hay que tocar lo más profundo del corazón lastimado para perdonar y reconciliarse. Bugge recibirá este sábado 17 de septiembre el 18º encuentro departamental de bandas musicales que realiza la Secretaría de Cultura del Valle. Serán dos jornadas en un mismo día para deleitar a propios y visitantes con la interpretación de las tradicionales melodías folclóricas. Vamos a tener 13 bandas de municipios del Valle del Cauca en nuestra banda departamental, en Buga, un encuentro donde los municipios van a poder mostrarle al público cómo son esos procesos bandísticos que se están desarrollando. Durante este encuentro se le rendirá un homenaje al compositor vallecaucano Gustavo Adolfo Jaramillo Tascón. A las 9 de la mañana vamos a estar en el Teatro Municipal, que además es un espacio precioso, restaurado recientemente, es un espacio con un alto valor patrimonial, en un concierto lindísimo y en horas de la tarde, con entrada gratuita por supuesto, y en horas de la tarde vamos a tener ese encuentro de bandas festivo, alegre, en la plazoleta de la Basílica. Al encuentro llegarán bandas de Cali, Yumbo, El Dobio, Versalles, Alcalá, Ulloa, Calima Darien, Yotoco, Bolívar, Huacarí, Candelaria y la anfitriona Buga. Encuentro Departamental de Bandas 2016 17 de septiembre desde el municipio de Guadalajara de Buga A partir de las 9 de la mañana en el Teatro Municipal 3 de la tarde en la plazoleta de la Basílica del Señor de los Milagros Invita Gobernación del Valle del Cauca Secretaría de Cultura Departamental Ministerio de Cultura Apoya Telepacífico El Valle es en vos El Valle es en vos En lo profundo de tus raíces El Valle es en vos Por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca Abrir los ojos y gritar con alegría El Valle es en vos El Valle es en vos Gracias.